Nirupana 106 Siri Nisargadatta Maharaj Jueves 12 de abril de 1979 El cumpleaños de Maharaj Calendario hindú Hanuman Yayanti Cuando la conciencia realiza la conciencia se le llama realización del sí mismo La conciencia no tiene forma Entonces, ¿cómo la va uno a reconocer? ¿Cómo se reconoce la conciencia a sí misma? La conciencia se identifica a sí misma con el cuerpo que ha estado cambiando desde la niñez La conciencia es consciente de todo, pero no se ha dado cuenta de sí misma La conciencia debe dejar el cuerpo a un lado y mirarse a sí misma un instante Entonces, su conocimiento desaparece La conciencia se olvida de sí misma Y el shamadi viene La conciencia es universal por naturaleza El cuerpo puede ser el de un gusano Sin embargo, su conciencia contiene el universo entero Esto se comprende cuando la conciencia se descubre a sí misma Todos los nombres pertenecen a la conciencia El origen de la conciencia difiere según los diferentes tipos de cuerpos Usted experimenta el tiempo Eso significa que usted es el presenciador del tiempo También significa que usted no es el tiempo La luminosa y toda poderosa conciencia La conciencia se ha tomado a sí misma por el cuerpo Ha devenido débil El cuerpo es sólo el alimento para la conciencia La conciencia es no hacedora Sólo presencia Ha tomado nombres como Brahma Vishnu y Shiva No tiene nacimiento ni muerte Si hubiera nacimiento y muerte ella le habría relatado las miles de historias de nacimientos Sin embargo ¿Recuerda a ella siquiera un solo nacimiento? Usted no puede agarrar a su conciencia puesto que es libre y omnipresente Sea fiel a su conciencia Al comienzo usted puede sentirse inquieto pero no le fallará Entréguese a ella como a Dios Nuestra verdadera naturaleza no sabe que ella es Entonces la sensación yo soy se manifiesta seguida por el mundo Cuando uno está en el estado de verdad uno es más allá de las experiencias En este estado nada se conoce Nosotros no nos conocemos a nosotros mismos En el estado de ignorancia uno se involucra en las actividades mundanas Ellas no duran Usted no tiene nada propio que deba ser protegido ¿Cuál es la suma total de nuestra espiritualidad? Es descubrir la verdad y la mentira sobre nosotros Todo lo que se puede saber es falso Se debe a la cualidad de sattva la facultad de conocer que uno experimenta la eseidad Así como el dulzor se manifiesta en el azúcar la facultad de conocer sattva se manifiesta como la mente Usted no es la mente La conciencia se puede expandir hasta el límite Sin embargo tiene que devenir inmanifiesta de nuevo Esa es su verdadera naturaleza Usted ama a su deseidad pero ¿Cómo va a satisfacer esa necesidad? Eso que es anterior al conocimiento sabe que la cualidad de sattva no permanece Entonces ¿Quién hereda las obras del conocimiento? Meditemos en silencio ¿Quién heredas? ¿Quién heredas? de sattva ¿Quién heredas? ¿Quién heredas? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.